Música Música Esta niña me quiere, mira como me traigo Amarilla, que ven, yo tengo Que pasa Nada, estábamos esperando la creciente Según que ella venía Y si, bajó como que Creció un poquito, pero no se ve que venga así como la repunta que le mientan. Está allá, está una gente lavando. Esa gente de veras que me convence. No tienen miedo. Pero vamos a ir a nuestros terrenos allá abajo. Las piedritas se van cobrando, las calles se van viendo. Es que sí creció un poquito más. Y más que allá abajo hay niños mañana. Déjanos bajar. Bichas, vamos a buscar los limones ahí abajo. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ir a nuestros terrenos. Vaya, miren. Por aquí es donde nosotros grabamos, ve. Aquí. La idea es aquí. A ver quién la dejó. Por eso. Zorra, dice. Zorra uno. ¿Ah? No tiene carca. ¿Cuánto? No, es el último video. Pero que vayan unas y otras vamos a ir a freír. Allá se quedaron, la delmi creo, con la secre. Y van a freír a ella. Ellas dijeron, o sea, a buscar limón. Vaya, aquí es donde nosotros grabamos, hacemos nuestras actuaciones. Dile que llene, mi reina. Vamos a buscar los limones. Esta es la zona del trabajo y esta es la zona del chismecito. Que mire, ves, me cayó la tumba. ¿Cómo dice? Que esta es la zona del trabajo y ahí donde estaba el palo, donde estaba la Andrea sentada, es la zona del chisme. Sí. Si nos vamos a empanar. Busquémoslo, pues. Pero yo no puedo correr con esta chisme. Y el caminito, esa es la zona de los encuentros. Para los que no sabían, no lo tuvieron. Mira, mira, si yo me eso mato. Porque me pierden. Así tenemos la siembra, miren. Bonita, ven. Sí. Eso sí, allá abajo hay un zancurero. Mira, 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 esa. ¡Lily! No aguanta la garganta. Mira, esta es una Y de Yamilet. Esta es más normal, niña. ¡Me enzuka frita! ¡Arr! ¿Qué pasó? No, machícala. ¿Qué pasa? Nada, nosotros démosle. Mira, así va grande. Sí. Mírenme. ¡Bichas, aquí levanta la espalda! ¡Uy, sí! ¡Ahí viene! Una pluma de trogos. ¡Aquí me dan algo que es la joya por suelto! ¡Láguenme me llueve! ¡Háguenme me llueve! que le va a decir y viene hablando de eso viene hablando de eso pues mira para ti te quiero decir algo y ya le dice como le dices ya con tu voz si es malo y después de que yo soy miren cómo va el río señores es que rápido se mira aquí se mira bien grande vaya este es el palito en el que nosotros nos abastecemos de limoncitos a veces verdad pero hay que buscar ni hay limones pero en veces creo que algo tiene si hay limones si si cuando vinimos a la semana pasada fue más actuar pero david quedó esperándonos aquí no sé solo dijo que le habían gritado ay no y después de eso lo que me pasó a mí también el siguiente día y el día anterior a david siento que un ente anda detrás de nosotros no va a contar después reina de eso no sé tenemos una sorpresa tenemos una sorpresa para la reina tenemos una sorpresa vamos a hacer fría hay no porque se ve tan raro espérame mojo ay no espérate ay dale me están comiendo silencio al revés te haga amigo ay es cuando me la quité para quitar la yuca disculpe señorita ahorita no tenemos agua en los baños quién me di hola espérame ¿quién me lo dijo? a jajajajajajajaja me lo han ido a hacer espérame es que vete que yo te voy a chocar la mano porque había en el mercado Menos escudos no pudieron buscar, bicha. Ya había ido al mercado. Entonces yo, mire, con meni me dio asco. No me lavas las manos. Y se fue la reina, me lavas las manos. Y me voy atrás. Chorremiado. Chorremiado. Y yo le digo, disculpe señorita, ahorita no contamos con agua en los baños. Hola. Y yo. Recuerde que mi risa es bien escandaloso. Y todavía me lave las manos. Me ché jabón, me sé qué. Y me salí. Y llegó Chistán, donde nosotras. Por cierto. Y la reina, hola. Pues sí, obvio. Uno tiene que ser educado para que vean estos fantasmas. Aquí atrás. Qué rápido. Nelly, qué rápido te sacan la sangre. Que se abastezcan. Tengo bastante todavía. Con gusto de la reina. La Roxana. Fue la Roxana. Pero yo no sabía. La Nelly, rapidito, cuando yo empecé a contar, empezó con la risita. Pero yo no sabía cuando usted empezó a contar. De verdad. Las bichas, sí. Entonces... Pero la Nelly se puso... Ajá, y yo no sabía. Entonces, yo dije... Algunas de ustedes fueron, le dije yo. No. Entonces, yo me quedé con eso. Como dijeron. Pero sí me quedé como pensando. ¿Quién fue? Pero después me pasaron la voz. Pero cuando se empezó a contar, yo no sabía. Porque yo no escuché cuando la Roxana dijo. La voz, o sea, no fue la... No fue la de la Roxana. O sea, fue así. O sea, como fingiendo la voz. Pero obviamente yo respondí, pues. Ya hay panales. Sí. Pero... Ya no se asusten. Ya... Ya este... Se dio cuenta quién. Hola. Es la Roxana. Hola. Hola. Disculpe. Dijo que quería soñar ahora. Es que es alta. Es cortadora. Solo te utilizan. Así que mírenme. Estos limonelos los andamos cortando. Porque como nos vamos a comer unas ricas y deliciosas yucas fritas. Y con limón son más deliciosas. Sí. No, no, no. Sí. Es bien bueno. Están buenos. Están buenos. Están amarillos, pero por el agua. Ay. Sí. Este amor tiene mucho. Sí. Ay. Sí. No son buenas. Gracias. Estos limones están amarillos por el agua ahorita. Pero no están buenos. Yo sé del limonelos. Es una limonelada que hemos echado. Sí. Sí. Sí matar güey. Sí. Una limonada que hemos echado. ¡Ave, ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! Yo quiero buscar también limones. ¡Milona! 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 Sí. ¡Milona! Estamos en alerta de dengue aquí en El Salvador. Sí. Estamos alerta. Muchos niños. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Niños, jóvenes, adultos. Pero más que todos les ancianos de la tercera edad. Más que todos los niños. Niños. Les está dando mucho dengue. Y hay gente morida. ¡Ya murieron! Ya hay niños. Quiero verlo, hasta ahorita yo he visto como traerles. Y la gente, ¿por qué no dicen las cosas formales? No, que de esa manera, porque la gente, pero nos estamos despertando así, es porque hay de verdad, es por la humedad, acuérdense que hemos estado en temporales, la lluvia no ha parado, o sea, para, llueve, y sigue, o sea, todavía la tierra no se cae bien, hay bastante retención de agua, miren, yo salí con el ayer, 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 no sé qué dijo, y este, muchos terrenos están con agua, agua retenida, bastante agua retenida, entonces, obviamente, el zancudo se está produciendo de una manera, horrible, me hace mucho miedo, no, pero si, están poniendo menos, yo dejé, este, lunes, lavé unos trastes en la casa, y como no se me habían secado, y no tengo, digamos, donde secarlos, yo los lavo, los dejo en el huacal, para que ahí, adentro del huacal, se escurra, antes de ponerlo en el mueblecito de madera, y los, este, los dejo ahí, que se escurran, entonces, un vaso, el agua, obviamente, si el vaso estaba para arriba, no se le iba a escurrir, entonces, tenía como así, de agua, y pasó ahí, digamos, desde lunes, martes, miércoles, porque no los he guardado, y ayer, me fijé, que, este, fui a arreglar los trastes yo, y cuando levanté el vaso, dos, cuatro días, y estaba llenísimo de larvas, ahí pusieron los gusanos, este, las larvas, y yo, que bárbaro, ah pues niñas, después vamos a aparecer, ah pues tal vez en otro video, nos van a ver ya en las casitas, Sí, vamos bien.